El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven el Espíritu Santo Ven el Espíritu Santo Ven el Espíritu Santo Ven el Espíritu Santo Tengo la palabra Aleluya Levante sus manos al cielo El Señor va pasando ahora Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otroцы, oً Libros! ¡Otroцы! ¡Paya M À Fisish Sailor! ¡Bien Etwas Mariscos! ¡Bien Etwas Mariscos! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 En el nombre de Dios Padre de los poderosos, yo me coloco aquí mismo en la presencia de Jesucristo y me someto a su Señor Dios. Yo me pongo la bandura de Dios para que el diabado pueda resistir y comparecer firme, a pesar de todo. Yo me mantengo firme, tomo la verdad en el sentimiento, la justicia con corazón morasa. Yo me llevo en los colores de la fe, así podré atajar las flechas e incendiar los demonios. Yo acepto la salvación, la espada del Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios. En el nombre de Dios Padre de lo poderoso, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre el mundo, sobre cada uno de ustedes, sobre este lugar, el aire, la atmósfera, el agua, el fuego, la tierra, los subterráneos, los santísimos, las fuerzas satálicas de la naturaleza y del pago. Y todos sus frutos, alcalde de todo. Yo sello por las hermosas pasadas de Cristo. Yo sello cada uno de ustedes, sello mi espíritu, mi alma, mi mente, mi cuerpo, nuestros pasados presenten en el futuro, todo lo que somos, lo hago y lo tengo enseñado en el norte, en el sur, en el occidente y en el norte. y en el norte, la puerta de los santísimos, de lo alto, de lo profundo, lo alto, lo largo. Este género, y todos los que presenten aquí, sus familiares, a todos los familiares asociados a Europa, ustedes que están presentes aquí, sus lugares, sus posesiones, sus animales, las fosas fuertes de la vida, de la salida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de la satisfactividad, Padre, Hijo de Espíritu Santo, yo rompo, desahogo, desbarato, disolvió, disuelvo, aniquilo, infalido, cualquier pacto, semifacto, sello, consagración, compromiso, reunión de brujas, maldificio, hechicería, maldición, magia, atratura, sal de trampas, ativaña, a ti, mentira, impedimento, obstáculo, antecepción, división, inversión, distracción, formas, carreras, en el nombre de Jesús. Vamos a invitar, como puede ser, uno, dos, tres, Jesús, uno, dos, tres, Jesús, uno, dos, tres, Jesús, uno, dos, tres, Jesús. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video